Muy buenas amigos y nos vamos a enfrentar a la madre colmena Bien, llegamos a la zona, en mi caso está más o menos hacia el sur y un poquito hacia la izquierda Tal que aquí metida, hay que meterse y buscar un poquito y llegamos Bueno, una vez que lleguemos aquí lo importante y principal es limpiar el suelo Os cogéis una buena azada, limpiáis todo el suelito para que no haya nada de respawn de enemigos Y aquí hay que tener claras dos cosas Uno, esto de por sí nos va a lanzar ácido Y dos, van a respawnear en este punto, en este punto y en este punto enemigos Entonces una opción que tenemos es que una vez que tengamos de este tipo de pared que ellos mismos no pueden romper Poder rodear estos puntos para que así no puedan salir de la zona Así que voy a hacer lo propio porque esto me servía antiguamente y vamos a comprobar si funciona actualmente O nos dan comida que sirva en condiciones ¡Oh! ¡Han roto! ¡Qué bueno! Vale, o sea que pueden romper la barrera, al menos los naranjas No sé si por el... ¡Ah! Los naranjas sí que lo rompen ¡Oh qué bueno! Claro, de esa manera ya no te permiten hacer el truqui de la mendrupi Bien, una vez que tenemos ya todo limpio La cama puesta importante Si os matan, renacéis en la cama rápidamente por lo que pueda pasar Limpio toda la zona He hecho un pequeño trae y los gusanos rojos rompen las barreras Con lo cual no nos sirve Así que amplia un poco la zona Por cierto, como rompo estos bloques con el mortero de mano Tiene de 185 a 225 de daño explosivo pero tiene 628 de daño de minería Esos 628 es lo que me hace que yo perfectamente con un par de disparos Me pueda ir abriendo hueco por todos los sitios con mucha calma Si no, siempre podéis recurrir a un pico de mayor nivel Y que automáticamente os dé un poquito más de espacio para corretear por todos los lados Ahora, he hecho un hueco Porque si de gratis Vamos a ver si somos capaces De enfrentarnos aquí a la madre Sin hacer mucho ruido Y yéndonos rápido Ya os digo yo que esto va a ser difícil Vamos a intentarlo, venga, va ¿Quién dijo miedo? Venga, una poción de estadio de un minuto Algo de comida Y echamos fuego Venga, quedamos aquí Bueno, a lo mejor el arco es más rápido Pero le quitamos menos, ¿verdad? Venga Vale Ok Venga Ahora cuando se ponga Ahora se va a poner Con vieja mitad de vida Se pone más agresiva Eso es Venga, rápido, rápido, rápido Ahí Venga, de momento vamos bien Otra de comida Respondeamos murciélagos Al cinto Eso Uf Bueno Vamos a seguir dándole Que se nos complica la cosa Se nos liga Eso es Golpear Golpear murciélagos ¿Para qué os tengo? Yo creo que ya hay un tirón, ¿no? Cuidado ahí Vale, perfecto Una potiposa Y ya estaría, ¿no? Bueno, bueno Pues no ha ido mal No ha ido mal La azar es importante Para quitar todo esto Pero oye, que digo yo Que Que ni tan mal, ¿no? Y nos lo llevamos Vale, vale Pues no ha ido mal La verdad es que los murciélagos Al final Junto con el perrete Oye, pues nos han ido Haciendo bastante apaño Otra de las estrategias Que podéis hacer es poner Un montón de antochas Por el suelo Que parece que no Pero seguro que van a ir a pagarla Estos gusanos Que no les gusta nada Y al final Pues oye, todo se agradece ¿Qué tengo por aquí? Grebas de hueso Descolmena Ojo, bonito Inmune al daño por ácido Vale, pues nos deja aquí su sed Así que nada Pues nos llevamos a casa El resto de cositas normales Nos llevamos el cofrecillo De color rojo En este caso O está el pico aquí Lo podrían haber cambiado de color Que es el mismo que el slime Vale, pues dicho y hecho Lo tenemos Bastante sencillito Así que no nos ha ido mal Sigo con lo mismo Que con las otras veces En este caso Tengo un par de anillos Simplemente que me han tocado De esperanza de vida De los secuaces Para que estén más tiempo Por ahí rondándole Pero que llevo Las mismas armas de siempre O sea que es que Tampoco he hecho mucho más El bastoncito Según se os recupere el maná Le podéis datizar Y yo le he estado dando Con el hacha Que la verdad Es que me está dando Muy buen resultado Llevo el kit Del médico mágico Más que nada Para que me permita Tener tres secuaces Que siempre Pues oye Te da un plus Ah, el perrete Importante El perrete Tiene daño a bosses Ah, por cierto Mira que bien Otro daño a bosses Tan ricamente Vale Y te dejan Pim, pim, pim La verdad es que El perrete Tiene bastante daño a bosses Me gusta Buen perrete Vale Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao